Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la entrevista, sobre todo en el cierre de la Expo. Me gustaría conocer por a qué se dedica Filling Cat y cómo surge en el mercado que trae. Bueno, Filling es una empresa canadiense, de origen canadiense, con más de 30 años en el mercado. Y tiene la representación de la marca Caterpillar en Argentina, Chile y Bolivia, además de Reino Unido y Canadá. Básicamente lo que hace es la distribución y representación de todo producto de Caterpillar. Caterpillar no comercializa de forma directa, sino lo hace a través de sus redes distribuidores, que tienen como más de 150 distribuidores a nivel mundial. La empresa diseñó básicamente tres nuevas líneas de negocio, unidades de negocio. ¿De qué se trata cada una y qué acompaña? Sí, son desarrollos tecnológicos en cada uno de los segmentos en donde participamos. Por el lado de compresión tenemos nuevos productos que apuntan a tener más eficiencia y más potencia para entregar al mercado, a los motores compresores. Con el modelo G3600 y la tecnología ADEM4. Y además tenemos equipos nuevos que se presentan con, equipos ya existentes con desarrollos nuevos para lo que es la distribución de gas con tecnología del G3520J para proyectos específicos con manifold de escape húmedo. ¿Cómo analizan su demanda en la actualidad? ¿Ven que las petroleras o sus clientes requieren el servicio? Yo digo, hoy todas buscan eficiencia, mayor eficiencia debido a los costos que genera la actividad. Sí, el otro, fundamental el tema de la eficiencia, el otro punto que te quería comentar también era el que estaba asociado a lo que es las soluciones de conectividad en los cuales apuntan a optimizar el rendimiento de los equipos a través de sus herramientas de CPO, CAD Productivity Optimizer, y la herramienta ACM Advanced Condition Monitoring para lo que es monitoreo avanzado de condiciones para prevenir fallas. Esas son las dos tecnologías de conectividad, de CAD Connect, como le dice Caterpillar, que permite hacer una gestión eficiente de la flota. El último punto que también estamos presentando en el stand está apuntando a lo que es el segmento de estimulación de pozo con soluciones integrales en lo que abarca motor, transmisión y bombas, atendiendo el servicio completo de estos sistemas. ¿Cómo analizan el clima de negocios en la industria en el país? El clima de negocios es prometedor, de hecho estamos viendo mucha actividad en el mercado, principalmente en lo que es estimulación de pozo, y estamos viendo un repunte en lo que es el mercado de perforación también. Muchas expectativas vemos en esta exposición. ¿Cuán importante es la tecnología en este tipo de procesos? La tecnología es fundamental porque termina resolviendo lo que hablamos al principio, que es la eficiencia. Entonces el desarrollo tecnológico y las últimas novedades que traen de la experiencia del mercado de Estados Unidos es lo que acá todavía tiene que implementarse, lo que conlleva también un desarrollo tecnológico. Entonces termina siendo un factor fundamental. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa para los próximos años y cómo prevén que se va a desarrollar la actividad? Los objetivos están apuntando a desarrollar estos segmentos que te comentaba, a un enfoque especial dedicado a los clientes petroleros, una división de hoy la casa enfocada en 100% en estos clientes, así que nos apuntamos a tener la atención más enfocada. ¿Se diferencia mucho la actividad, la industria petrolera del resto? ¿Es más demandante y más específica en cuanto a los servicios que ustedes brindan? Sí, implica un desarrollo tecnológico y de capacidades muy importante que difiere de repente de los demás mercados donde participamos, por ejemplo en construcción o minería, donde también tenemos presencia. El desarrollo tecnológico y estar actualizado 100% constantemente es un factor crítico en este segmento de negocio puntual y los clientes son altamente demandantes. Traen tecnologías de afuera que quieren implementar de forma directa inclusive anticipándose a los desarrollos que puede traer Caster Pillar, con lo cual es un factor que es fundamental. Estamos cerrando la expo, ¿cómo han visto estos cuatro días de acción que han tenido en su stand? ¿La relación? ¿Qué ha venido a buscar la gente? Con muchas expectativas fundamentalmente, lo que es el segmento de perforación, cosa que estábamos esperando que se desarrolle, acompañando también el precio del petróleo, del barril que está también subiendo, tendencias positivas, con lo cual vemos muchas expectativas para el desarrollo de Vaca Muerta, del play de Vaca Muerta. Muchísimas gracias por ver. Gracias a todos.